¡Eso, sí! Vuela, vuela, volvina, apagá y papá te va A traer, bailando, dice de mi amor que está ya A traer, bailando, dice de mi amor que está ya La noticia del cariño, darte cualquier razón Porque te quedo amorcito con todo mi corazón Porque te quedo amorcito con todo mi corazón ¡Vuela, vuela, 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 vuela! ¡Vuela, vuela, vuela, vuela! ¡Varidios y producciones! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Eso! ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Besos, besitos y abrazos, yo no me puedo olvidar Besos, besitos y abrazos, yo no me puedo olvidar No, 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 no puedo, no puedo vivir sin ti Tu corazón, besitos y abrazos, yo no me puedo olvidar Tu corazón, besitos y abrazos, yo no me puedo olvidar No, 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 no puedo, no puedo vivir sin ti Tu corazón, besitos y abrazos, yo no me puedo olvidar No, 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 no puedo, no puedo vivir sin ti Tu corazón, besitos y abrazos, yo no me puedo olvidar Que rico se siente la calidad indiscutible, calidad musical Aquí en esta hermosa fiesta Salud para la gente